¡No puedo creer que iremos al safari del zoológico! ¡No puedo esperar a ver a las girafas! ¡No puedo esperar para ver a los elefantes! ¡No puedo esperar a que llegue el autobús! ¡Ahí viene Dewey! ¡Sí! Las ruedas del camión girando van, girando van, girando van. Las ruedas del camión girando van, al zoológico llegar. El chofer del camión dice vayan para atrás, vayan para atrás, vayan para atrás. El chofer del camión dice vayan para atrás, al zoológico llegar. El motor del camión hace vroom, vroom, vroom. El motor del camión hace vroom, vroom, vroom. El motor del camión hace vroom, vroom, vroom. Al zoológico llegar. Las ventanas del camión se abren y cierran. Se abren y cierran. Se abren y cierran. Se abren y cierran. Las ventanas del camión se abren y cierran. Al zoológico llegar. El claxon del camión hace pip, pip, pip. El claxon del camión hace pip, pip, pip. El claxon del camión hace pip, pip, pip. Al zoológico llegar. Los limpiadores del camión hacen switch, 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 switch. Los limpiadores del camión hacen switch, switch, switch. Al zoológico llegar. Los monos en el camión brincan y brincan, brincan y brincan. Brincan y brincan. Los monos en el camión brincan y brincan. Al zoológico llegar. Las ruedas del camión girando van, girando van, girando van. Las ruedas del camión girando van. Al zoológico llegar. Al zoológico llegar. Al zoológico llegar.